Grama TV ¡Suscríbete al canal! 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 grandiosa, he visto varios partidos de este equipo, un equipo muy bien conjuntado, una dirección técnica perfecta y la verdad se lo merecían, se merecía el campeonato porque han hecho un fútbol extraordinario. Estamos muy contentos que en el día de hoy hemos conseguido también otro campeonato y por tanto estamos muy contentos del fútbol base nuestro. Ha estado un partido con muchas alternativas, Europa ha hecho un muy buen partido, ha planteado muy bien y nos ha traído la pelota durante muchas horas, pero no hemos perdido la cara al partido, ni la cara ni la fe, y con un poco de suerte hemos hecho el 3-2 al final del partido, que es el que nos dejaron los puntos que nos faltaban para cumplir. Estoy contento, hemos trabajado muy duro todo el año y eso me lo mereció. Es que me he olvidado de hacer un cambio y me ha sacado muy grave. Es el Yacir que llevaba el tiempo lesionado y hoy era el día que podía reparar, llevaba ya nueve semanas y es un noy que, como todos, es muy estimado y pensaba que me ha quedado un cambio y me he equivocado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!